Parte inferior izquierda de la pantalla. Sí, es realmente desafortunado vivir en esta época en la que tengo que poner un banner en mi pantalla diciendo que nunca regalaré ADA. Pero este es el mundo en el que vivimos. A YouTube no le importa, y a los medios no les importa. Ha construido una avanzada fenomenal de algoritmos automáticos y manuales que les permiten sacar de la plataforma discursos políticos que no les gusta. Así que todo esto, comprobar todos los hechos, esta cosa, ok, genial. Y si dices la cosa incorrecta, al instante se te elimina la plataforma. Pero si eres un criminal intentando robar dinero a la gente, haciéndote pasar por otras personas, hackeando los canales de la gente para hacer esto, está perfectamente bien. No hay problema, no hay nada que ver aquí. Hasta el punto de que están siendo demandados por Steve Wozniak. Están siendo demandados por Ripple. Aún no es un problema, en absoluto. Sigue sucediendo. Solo son sordos y luego dicen, oh, no podemos resolverlo. Puedes sacar de plataforma un discurso que no te gusta, pero no puedes sacar de plataforma un patrón de comportamiento que cualquier agente inteligente fácilmente sería capaz de detectar. ¿Por qué? Porque simplemente no les importa. Absolutamente no les importa, estoy 100% convencido de ello. Públicamente hemos repetido y en privado, intentado de todas maneras posibles conseguir que YouTube tome esto en serio y para detener estas estafas. No les importa. Así que ahora he llegado a un punto en el que en realidad tengo que poner en mis videos, nunca regalaré ADA y seguiré haciéndolo si ellos siguen haciendo estos videos. Una luz al final del turno es que si la gente está tratando de robar ADA, supongo que estamos haciendo un bonito trabajo, haciendo ADA grandioso. La gente no roba cosas sin valor, así que tal vez eso te hace sentir un poco mejor.